¿Cuándo deberíamos dejar de estudiar? yo a esta pregunta tengo una respuesta muy clara que sería nunca siempre debemos de estudiar y seguir aprendiendo pero claro, os preguntáis el porqué y quiero daros mi explicación del porqué para empezar no hemos de ver el aprender o el estudiar como un proceso que pase por ir a la escuela, al instituto, a la universidad y estar constantemente acumulando título tras título tras título y con esto no quiero decir que la educación reglada no sea necesaria porque lo es y mucho sin embargo aprender es algo que vamos a hacer durante toda la vida o al menos es deseable que lo hagamos siempre y para ello tenemos una clave que es la curiosidad la curiosidad simplemente porque en internet tenemos contenido de todo tipo, tenemos materiales pues gratuitos como este vídeo que estás viendo ahora mismo tienes blogs, tienes podcast como el que hemos lanzado hace poquito en la escuela de la memoria también para aprender mientras estás haciendo otras tareas y estar escuchando y aprendiendo cosas nuevas que no sabías voy a empezar con el primero 60, 6, 0 ese, el 6 y el 0, la R porque fonetivamente el 0 contiene esa letra la R el ser curioso, el apasionarte por un tema da igual el que sea, puede ser los dinosaurios, puede ser la electrónica, puede ser la costura cualquier tema, cualquier cosa que te pueda resultar interesante o emocionante según vayas trabajándolo, según vayas aprendiendo e informándote te vas a dar cuenta que oculta muchísimo más, que hay un campo tremendo, hay muchísima información sobre cualquier cosa y todo es más complejo de lo que parece incluso las cosas más sencillas y que ocurre cuando somos curiosos, empezamos a estudiar empezamos a aprender cosas distintas, ya sea como digo con contenidos gratuitos, cursos de pago o incluso yendo a la universidad lo que ocurre es que se nos va abriendo un mundo de posibilidades, cosas nuevas que antes desconocíamos, y encontramos nuevas pasiones, encontramos nuevos retos encontramos cosas que, simplemente de no haber estado estudiando cada día, investigando simplemente no sabríamos que están ahí entonces bien, el estudio no debes de verlo como una meta como un objetivo, he terminado una carrera y he conseguido pues eso, un título que está muy bien, insisto está muy bien, está genial pero tu objetivo no debe ser ese tu objetivo debe ser no parar leer libros, consumir todo tipo de contenido que puedas que te sea interesante, de un tema que te sea muy interesante a ti, o de varios de ellos, porque esto te va a ayudar a crear nuevas ideas, el propio Steve Jobs que creo que es uno de los ejemplos más utilizados en este campo era un apasionado de muchísimas otras cosas era un hombre muy espiritual que tenía mucho interés en filosofías como la budista tenía muchísimo interés en la caligrafía y eso permitió que los primeros ordenadores Mac tuviesen este tipo de fuentes tan chulas porque se interesó por otros campos y vio que eran interesantes que había mucho más, que dentro de esa simple escritura, ese gesto tan cotidiano de escribir, había muchísimo más, había poesía, había arte y sé que el estudio puede parecer algo amenazante sobre todo cuando estamos eso en el instituto, la universidad o preparando unas terribles oposiciones da mucho miedo por por todos los otros valores o las otras connotaciones negativas que incluyen que es el estrés de los exámenes la competitividad o competencia malsana que también hay son valores que quizás son mucho más negativos y tendemos a asociar el aprendizaje a eso, y al final da igual al final lo importante es descubrir el mundo que tenemos cómo funciona, cómo puede cambiar cómo podemos hacer otras cosas y al final descubrir esa curiosidad infantil que hemos tenido todos siempre y saber aplicarla en aquello que nos apasiona y ese precisamente es uno de los objetivos que tenemos aquí en Escuela de la Memoria en el forzarte, el estimularte a querer superar tus límites a hacer cosas extraordinarias aunque no quieras ser un gran memorizador a saber cómo funcionan estas técnicas que tienen tantísimos años y que han sido utilizadas a lo largo de la historia saber cómo implementarlas en tu día a día saber cómo trabajar tu cerebro al máximo descubrir un poco más de ti porque al final en la educación como en la vida, lo que importa es el viaje nos vemos la semana que viene chao 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 Gracias por ver el video.